La Procuraduría General de la Nación evidenció retrasos en la ejecución del programa de alimentación escolar en varias regiones del país, entre las que se destaca Valledupar. Dentro del seguimiento preventivo que adelanta la Procuraduría General de la Nación al programa de alimentación escolar PAE, resulta preocupante que con base al informe remitido por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, 60 de las 97 entidades territoriales certificadas en educación hubiesen iniciado calendario escolar. Sin embargo, en 15 de estas se presentan retrasos en la prestación del servicio, como los casos de Sucre, en que el contrato se adjudicará el 8 de marzo, y en Yopal, en que debe adelantarse un nuevo proceso de contratación. Igualmente, retrasos en la prestación de ese servicio, como los casos de Antioquia, Cauca y Chocó. La Procuraduría General de la Nación reitera el deber de las entidades territoriales certificadas en que la prestación del servicio de alimentación escolar debe ser garantizada desde el día 1 del calendario escolar. Que previamente y con muchísimo tiempo de anticipación, la Procuraduría General de la Nación hizo el llamado para preparar los procesos contractuales a que hubiese lugar para poder garantizar la prestación del servicio a los beneficiarios desde el primer día de este calendario escolar.